Bien, le tengo buenas noticias para quienes tienen pensado viajar durante este fin de semana porque las condiciones del tiempo se van a mantener estables en cuanto a las lluvias. Por lo menos para mañana y para este próximo domingo no hay pronósticos de lluvias en la mayor parte del territorio nacional. De igual manera tendremos altas temperaturas en todo Honduras. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa estamos esperando mucho calor en el lapso de las 11 a las 4 de la tarde con máximas temperaturas que se han pronosticado entre los 29 y los 30 grados centígrados. Aquí no podríamos descartar que se presenten algunas leves lloviznas en los extremos del día, en las zonas altas y montañosas, producto de un poco de humedad del Caribe. En San Pedro Sula tendremos cielos muy despejados, así que hay que protegerse del sol porque esto estará ayudando a que la máxima temperatura esté alcanzando 35 y 36 grados centígrados. La sensación térmica será aún mayor con 37 y 38 grados. En el sur de Honduras la mínima temperatura no dejará de ser un poco alta porque nada más estará descendiendo a los 24 y 25 grados. En la ciudad de La Ceiba condiciones estables, no hay pronóstico de lluvias por los momentos con máximas temperaturas de 28 y 29 grados centígrados. Y es que actualmente no tenemos nubosidad sobre el territorio nacional. Tenemos una atmósfera bastante limpia. Esto está ayudando a que no tengamos precipitaciones y a que tengamos cielos despejados, ayudando al ascenso en las temperaturas. Podemos observar que tenemos muy poca nubosidad. Es probable que para mañana en la zona sur-occidente sí se registre alguna leve llovizna, producto del ingreso de humedad del Pacífico hacia el interior del país por el aceleramiento de los vientos alicios. Pero en el resto, las condiciones de lluvia son bastante bajas. Más adelante le tendré otros detalles sobre pronóstico del tiempo. Más adelante le tendré otro plans.